A veces yo me enamoraba, como nunca me sentí, de tu boca, de tu risa, de tu forma, de tu ser. Cada día, cada noche, cada instante pienso en ti, tu recuerdo, conmigo, y me siento muy feliz. Se me asoman los ojos divinos, mis noches amargas sin luz, a traerme la dicha escondida, que en mi alma no puedo encontrar. Soy feliz enamorada, tan ardiente es mi pasión, que me quema, me arrebata, la locura de tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Se me asoman los ojos divinos, mis noches amargas sin luz, a traerme la dicha escondida, que en mi alma no puedo encontrar. Soy feliz enamorada, tan ardiente es mi pasión, que me quema, me arrebata, la locura de tu amor. Al escenillo de lado, poderos. ¡Gracias! La música es capital, a destino de lado, poderos. Me asoman los ojos divinos, mis noches amargas sin luz, a traerme la dicha escondida, que en mi alma no puedo encontrar. No puedo encontrar, soy feliz enamorada, tan ardiente es mi pasión, que me quema, me arrebata, la locura de tu amor.